...definitivamente nos gusta la carne... ...los europeos consumimos de media 65 kilos por persona y año... ...sobre todo y por este orden... ...pollo, cerdo, ternera, pavo y cordero... ...en total 35 millones de toneladas anuales... ...un mercado insaciable que sólo es posible abastecer... ...produciendo animales que engorden en el menor tiempo posible... ...sin enfermedades infecciosas que retrasen el proceso... ...por eso durante los últimos 50 años... ...hemos atiborrado al ganado de antibióticos... ...para evitar riesgos... ...sin calibrar los efectos a largo plazo... ...de un abuso desmesurado en todo el mundo... ...las bacterias se han hecho resistentes... ...y eso nos pone a todos en peligro. La resistencia bacteriana a los antibióticos... ...es un problema de salud pública a escala planetaria... ...que cada año y sólo en Europa... ...provoca la muerte de 25.000 personas... ...2.500 de ellas en España. Si seguimos haciendo lo que estamos haciendo... ...las estimaciones son que en 2050... ...es decir, dentro de 30 años, no más... ...cada año morirán en Europa un millón de personas... ...por infecciones, por bacterias resistentes. A medida que los antibióticos pierden eficacia... ...aumenta el riesgo de volver a la era anterior... ...al descubrimiento de la penicilina... ...a una época pre-antibiótica... ...lo que nos dejaría inermes ante cualquier proceso infeccioso. De manera que volveríamos efectivamente a esa época... ...a la época en la que la infección de una herida... ...de una herida podía ocasionar la muerte de la persona... ...o la amputación de un brazo... ...porque no había tratamiento antibiótico que ponerlo. ¿Cómo ha sucedido esto? Esto ha sido, por una parte, expresión de una guerra biológica... ...una guerra biológica entre nosotros los humanos... ...y las bacterias, en las que nos han dado una lección... ...una lección de humildad... ...haciéndose resistentes a decenas de antibióticos... ...y por otra, a errores que hemos cometido... ...hemos cometido errores en el uso de los antibióticos... ...en veterinaria, administrando antibióticos... ...para engorde de animales en dosis muy altas... ...que luego han pasado al humano en la cadena alimenticia... ...hemos cometido errores en el uso de antibióticos... ...también en agricultura... ...y hemos cometido errores en el uso de los antibióticos... ...es el país de la Unión Europea... ...que más antibióticos se utiliza en la cría de ganado... ...3.000 toneladas al año... ...según el último dato facilitado... ...por la Agencia Europea del Medicamento... ...relativo al año 2015... ...eso supone que los ganaderos españoles... ...han inoculado 400 miligramos de antibiótico... ...por cada kilo de carne... ...una proporción cuatro veces mayor... ...que en Alemania o Francia. Este modo de consumo de antibióticos... ...en los suplementos de los alimentos de los animales... ...son toneladas... ...y esto genera mucho más fácil resistencia... ...en las bacterias que portan estos animales... ...y esas bacterias pasan al ser humano... ...a través de la alimentación... ...y a través del contacto... ...hay un caso muy muy emblemático... ...de esta transmisión entre especies... ...en este caso la especie animal y la especie humana... ...que sucedió en Holanda... ...y que fue el punto de inflexión... ...del consumo de antibióticos en animales en ese país. Sucedió hace 15 años... ...Evelyn necesitaba ser operada con urgencia... ...de una cardiopatía congénita... ...a punto de entrar en quirófano... ...el equipo médico detectó que la niña... ...era portadora del estafilococo aureus... ...una bacteria infecciosa resistente a los antibióticos... ...la intervención fue descartada... ...y la vida de la pequeña quedó en suspenso. La investigación que hicieron pensaron... ...la posibilidad de una transmisión familiar... ...y analizaron al padre... ...y vieron que el padre tenía el estafilococo... ...pero encontraron que el padre era granjero... ...y que tenía cerdos... ...y que alimentaba a los cerdos... ...con productos enriquecidos con antibióticos. El caso de Evelyn provocó una movilización general... ...de granjeros y veterinarios por todo el país... ...en poco tiempo las granjas holandesas... ...implementaron medidas de limpieza y aislamiento... ...hasta reducir el uso de antibióticos en un 65%. En Andalucía ya se dan pasos en ese sentido. El reto de la producción nuestra, ¿cuál es? Es producir sin antibióticos. Alberto Marín es el veterinario... ...que coordina los protocolos de higiene y bioseguridad... ...en una de las granjas porcinas más importantes... ...de la provincia de Sevilla. De aquí salen cada año 80.000 lechones... ...rumbo al cebadero, donde se transformarán... ...en cerdos blancos de 100 kilos... ...aptos para el matadero y el consumo. ¿Cuáles son las fases más críticas? Cuando es un lechón recién nacido... ...los primeros días de posparto... ...y al destete. El cerdo precisamente es un animal que sufre mucho... ...padece mucho de estrés... ...es un animal que cuando se le somete al más mínimo estrés... ...ya es un animal que te deja de comer... ...que inmunológicamente pierde mucho... ...y es más susceptible a padecer cualquier enfermedad. Es una explotación modélica... ...porque la limpieza de las instalaciones... ...un manejo adecuado... ...y el bienestar de los animales... ...priman sobre la medicación preventiva... ...y porque aquí... ...el uso de antibióticos se reduce a lo indispensable. Ahí la clave siempre está en... ...pues medicar sobre la marcha... ...y medicar a las dosis correspondientes... ...y los periodos de tratamiento adecuados... ...las patologías que tú sepas que tienes en la granja... ...y estén diagnosticadas y confirmadas... ...mediante laboratorio... ...no utilizar a lo mejor... ...6, 5 o 6 premezclas que se utilizaban... ...hace 12, 15 años... ...pienso con 6 o 7 premezclas medicamentosas... ...sono una barbaridad. El uso masivo de antibióticos... ...se extendió de tal manera que a día de hoy... ...el 99,9% de los antibióticos recetados por veterinarios... ...se destina a la cría de vacas, cerdos, ovejas y pollos... ...el 0,1% restante... ...si utilizan animales domésticos y mascotas. Entonces si con antibióticos... ...que el precio era razonable... ...tú hacías tus números y te salían... ...pues antibióticos al canto y sin más misterio... ...y se ha abusado porque la legislación te permitía que lo usaras... ...o sea que eso hay que tenerlo muy claro... ...aquí no estamos ante un grupo de delincuentes... ...que se han escondido para usar un antibiótico... ...estaban haciendo lo que podían hacer y le permitía la ley. Lo que hay que destacar y es muy importante... ...es que no se están utilizando los antibióticos de forma ilegal... ...los antibióticos se utilizan de una forma legal... ...los antibióticos tienen una autorización... ...todos los antibióticos que se usan están autorizados... ...los autoriza la Agencia Española de Medicamentos... ...y tiene unos prospectos y unos formularios de uso... ...y esos son los que se cumplen. Legal pero en ocasiones temerario... ...especialmente si lo que se persigue utilizando antibióticos... ...es el engorde acelerado. Esto está prohibido. Otra cuestión es el tratamiento de los animales... ...que tienen infecciones con antibióticos como los humanos... ...y que depende del diagnóstico veterinario... ...es absolutamente legal, lícito y necesario... ...pero esto es una parte mínima del consumo de antibióticos... ...que hasta ahora o hasta hace poco tiempo... ...se ha producido en animales... ...y esto no explica que España sea la primera... ...causa, el primer país del mundo... ...en consumo de antibióticos en la cabaña animal... ...lo explica el uso en productos de engordeado. A finales del siglo XX... ...cuando la industria farmacéutica alcanzó su máximo desarrollo... ...se llegó a pronosticar el fin de las enfermedades infecciosas. Veinte años después de ese esperanzador vaticinio... ...la realidad es exactamente la contraria. La resistencia bacteriana es un asunto de vida o muerte... ...que a todos nos concierne... ...porque todos, médicos y pacientes... ...ganaderos y agricultores... ...farmacéuticos y laboratorios... ...hemos sido parte del problema... ...y aún así, hay esperanza. Bastaría un uso adecuado de los antibióticos... ...para que todos seamos parte de la solución. Hay que tomárselo en serio... ...preservar la vida y el mundo que nos rodea... ...no es un juego.